Cámara de Comercio de Santiago invita al evento de networking más importante del año. Enlaces Comerciales, donde tendrás reuniones y vínculos que impulsen tus negocios. Te esperamos, miércoles 2 de septiembre, Centro Parque, Parque Araucano. Infórmate en www.enlacescomerciales.cl Porque en la expansión de su empresa, somos socios. Octava versión de Enlaces Comerciales 2015.